La noche que no pintaba del todo bien para Santiago Jiménez terminó con un final inesperado. Había tocado la gloria en la jornada 1 ante Tigres. Esta noche al entrar al estadio Azteca con el 9 en la espalda, la responsabilidad aumentó. Primeros minutos que fueron complicados y tuvo que ayudar en la parte defensiva. Después de 26 minutos el bebote tuvo su primera jugada de peligro, pero el gol siguió ausente. Pasaba la pelota en el área y Santi seguía perdido. En la segunda parte estuvo muy cerca del que pudo ser un golazo. Se lamentó todo lo que pasó por el área, pero lejos de sus posibilidades frente al arco. En una noche fría donde la afición reclamaba un triunfo en casa, los tuzos complicaron todo. Sin embargo, un penal fue la salvación para Santiago Jiménez. Como en los últimos partidos de la máquina, tomó el balón y desde los 11 pasos marcó la diferencia. A Cruz Azul no le alcanzó para el empate, pero con dos partidos y dos goles. A Santi le alcanza para ser el que lleve las riendas del ataque en la máquina y seguir levantando la mano rumbo al Mundial de Catán 2022.